Atención, atención, esta es la nueva conexión, Colombo Arabel Atención, atención, esta es la nueva conexión, Colombo Arabel Atención, atención, esta es la nueva conexión, Colombo Arabel Atención, atención, esta es la nueva conexión, Colombo Arabel Atención, atención, esta es la nueva conexión, Colombo Arabel Atención, atención, esta es la nueva conexión, Colombo Arabel Armamos en Colombia un puente, pa' llevar nuestra música al oriente Pa' ver si la gente de repente, se calienta, disfruta por siempre me entiendo Un día vamos a hacer un rato, un día vamos a hacer un rato Un día vamos a hacer un rato, un día vamos a estar aquí Un día vamos a ir para volver a casa, porque dicen que sonras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activaos videos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!